Además, con una materia prima muy diferente, usted trabajaba con los mejores jugadores del mundo. Sí, ahí yo aclararía un poco los conceptos. La adrenalina es exactamente la misma. La adrenalina es a lo mejor la expectativa o la expectación que uno produce en el medio distinta. Si usted está en el fútbol de máxima competencia, la Champions League, por suerte tuve la fortuna de jugar siete Champions en seguida. Entonces, a lo mejor todo lo que uno trasciende a nivel mediático es mucho menor. Pero la adrenalina es que yo genero exactamente la misma. La exigencia para mí es exactamente la misma. La dificultad es exactamente la misma. Aquí no estás llevando un equipo inglés a jugar a China. En China todos los equipos son muy parejos y salir campeón va a ser siempre muy difícil, como es difícil en cualquier país del mundo, porque el fútbol es parejo en ese país. Entonces, yo creo que la exigencia para mí va a ser exactamente la misma. La adrenalina va a ser exactamente la misma. Yo sentí que necesitaba un desafío nuevo. Era 17 años fuera de Chile, 12 continuados en Europa, como si era la más alta elite del fútbol. Tenía la alternativa de esperar a los equipos grandes, porque el resto tenía sus técnicos. No tenía el desafío, como me presentaron en China, de realizar un proyecto completo en el fútbol. Desde el primer equipo hasta las divisiones menores, hacer todo el programa formativo, hacer todo el programa médico, físico, del competitivo del primer equipo. Me entusiasmó la idea, siento con gente que entiende muy bien de qué se trata el futuro de esta actividad y me pasaron a mí un buque para que lo armara completo. Y eso es mi motivo más que estar tratando de pillar en el quinto, sexto, séptimo lugar. A pesar de que tuvo oferta en Inglaterra, en Francia, en España, en Turquía, en Rusia, en muchas, pero ninguna me convencía para realmente sentir lo que a mí me apasiona, que es un desafío nuevo, algo nuevo.